Estas son las cinco noticias más importantes de hoy, martes 7 de junio del 2022. El gobierno de los Estados Unidos considerará el servicio militar prestado por extranjeros en el procesamiento de detención y deportación de inmigrantes, informó este martes el Servicio de Control de Inmigración a Aduanas. Siguiendo con las noticias en inmigración, Google, Uber, Amazon y Salesforce pidieron este martes al gobierno federal una solución para que por lo menos 200.000 jóvenes inmigrantes puedan permanecer en Estados Unidos después de que cumplan los 21 años de edad y caduque el amparo dado por las vistas de sus padres. Encuentran al niño de cuatro años a salvo después de ser reportado como desaparecido. Después de pasar dos días al aire libre, solo dijeron las autoridades que el menor regresó sano y salvo a su hogar en Montana. Más de 50 personas son las que formaron parte del grupo de búsqueda. Terrible, un niño de dos años disparó accidentalmente a su padre causándole la muerte, informó la oficina del sheriff del condado de Orange en Florida. La víctima, identificado como Reggie Murray, de 26 años, y su pareja, Mario Yala, de 28, tenían antecedentes penales por negligencia infantil y posesión de narcóticos. Tiroteos masivos en Estados Unidos a punto de alcanzar el nivel del año pasado. Según los datos recopilados por el Archivo de Violencia Armada, Estados Unidos va en camino de igualar o superar su peor año registrado en cuanto a números de tiroteos masivos.